La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa número 74 de La Verdad en Amor con su servidor Willy Alvarenga. Por algunas semanas, para ser exactos, cinco semanas, hemos estado estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, basado en el Evangelio según Juan, y la serie se titula Conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Y bueno, hemos aprendido varias cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, las cuales espero nos estén ayudando a cada uno de nosotros a conocer más y más a aquel que murió por nosotros en la cruel cruz del Calvario. El propósito de esta serie es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, enfatizar más que todo su Deidad a través de este Evangelio. Recordemos que el propósito principal del Evangelio según Juan es mostrar la Deidad de Jesús, comprobar la Deidad de Jesús. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan escribe ahí, Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, y eso es lo que tratamos, estoy tratando de proyectar a cada uno de ustedes que nos acompaña semana tras semana para juntos estudiar la Palabra de Dios. En este programa número 74, vamos a estar en el capítulo 2 del Evangelio según Juan, por lo que si tiene su Biblia, le pido me acompañe al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y aquí vamos a aprender varias cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, una de las cosas que podemos aprender acerca de Jesús es que Él es el Maestro sobre la calidad. Así es, Jesús es el Maestro sobre la calidad. En los primeros 11 versículos del capítulo 2, aprendemos acerca de cómo Jesús convirtió agua en vino. Ahora, la palabra griega para vino es oinos, como muchos de ustedes ya saben. Esa palabra debe ser interpretada dentro de su contexto. Hay algunos que argumentan que la palabra oinos, la palabra vino, todo el tiempo apunta a lo que es una bebida embriagante, a una bebida fermentada, a una bebida alcohólica. Este simplemente no es el caso. Cualquier persona que estudie diligentemente esta palabra y cómo aparece en diferentes contextos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se dará cuenta de que esta palabra no todo el tiempo hace referencia a una bebida embriagante. Aquellos que quieren que esta palabra apunte a una bebida embriagante, obviamente lo hacen porque quieren justificar lo que se le conoce como la bebida social, donde de una manera social en los alimentos, con amigos, del trabajo o familiares, se consume esta bebida embriagante de una manera moderada. La palabra de Dios en ninguna parte establece un permiso para que este sea el caso. Pero bueno, quiero que entendamos muy bien que los primeros 11 versículos de este evangelio, del capítulo 2 del Evangelio según Juan, no se escribieron para justificar lo que es la bebida social. No se escribió para comprobar si eso no es bebida embriagante. No, 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 no. El propósito de estos primeros 11 versículos es probar que Jesús es el Hijo de Dios. Mostrar cómo Jesús es el Maestro sobre la calidad. Jesucristo aquí en esta ocasión convierte aproximadamente 180 galones de agua, las convierte en jugo de uva, proveyendo así, supliendo de esta manera lo necesario para aquellos que estaban en esta boda. Así que podemos ver a Jesús como llevando a cabo esta primera señal aquí en el capítulo 2. Si usted se fija en el versículo 11, dice el texto, Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por causa de esta primera señal donde Jesús convierte agua en jugo de uva en oinos, podemos ver cómo los discípulos de Jesús creyeron en él. Y este es el propósito de las señales. Ayudar a las personas a tener fe en Jesús, a creer en el Hijo de Dios, a creer en la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él lleva a cabo este milagro, lleva a cabo esta señal y a través de ella, una vez más, esto produce fe en sus discípulos. Este es el propósito, una vez más, de estos primeros 11 versículos. No es el propósito establecer si es una bebida embriagante o no lo es. No, 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 perdamos, una vez más, no perdamos el enfoque principal de estos primeros 11 versículos. Ahora, quiero también aclarar algo aquí en los primeros dos versículos. Dice aquí, y fueron en el verso 2 de Juan capítulo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay algunos que básicamente enseñan que en esta boda de Caná, en esta boda, Jesús también se casó con alguien. Y básicamente utilizan, ¿verdad?, pues, este versículo y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, según para participar en esas bodas, casándose de esta manera. No, la gramática del versículo 2 en su idioma, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, no permite que ese sea el caso. En el griego tenemos tres voces, tenemos la voz activa, la voz media y la voz pasiva. La voz activa es donde el sujeto lleva a cabo la acción. La voz media es donde el sujeto se hace la acción a sí mismo. Y la voz activa es donde alguien más le hace la acción al sujeto. Esta frase, fueron invitados, está, ¿verdad?, pues, en la voz pasiva. Es decir, Jesús y sus discípulos recibieron la acción de la invitación para una vez más, ¿verdad?, pues, venir y participar, ¿verdad?, pues, como invitados en esta boda. Y no que Jesús se casó en esta boda. En los 7,957 textos del Nuevo Testamento, no hay ninguna indicación de que nuestro Señor Jesucristo se haya casado o haya estado casado, ¿verdad?, pues, con alguien, con una mujer. No, en ninguna parte se establece esa enseñanza. Así que tengamos mucho cuidado con esas personas que están enseñando de que Jesús, en realidad, sí se casó, ¿verdad? Así que, pues, una vez más podemos, ¿verdad?, pues, considerar a Jesús en los primeros 11 versículos como el maestro sobre la calidad. Es decir, ¿verdad?, pues, convierte agua en jugo de uva, en buen vino, ¿verdad?, pues, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, pues, en cuanto a lo que es este, el versículo 10, ¿verdad?, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Así que Jesucristo es el maestro sobre la calidad, ¿verdad?, así como en el capítulo 4, Jesús es el maestro sobre la distancia. Lleva a cabo una señal, lleva a cabo un milagro a distancia. No tenía que estar él cerca de ahí para llevarlo a cabo. Simplemente pronunció las palabras y se llevó a cabo, ¿verdad?, pues, este, lo que él pidió. Así que, Jesucristo es el maestro sobre la calidad. Pero también podemos considerar aquí, en el versículo 12, que Jesús es aquel que posee una familia terrenal. Así es. Jesucristo tuvo una madre, como ya sabemos, María, José, su padre. Y aquí el texto menciona a sus hermanos, a sus hermanos. Así que, Jesús tuvo una familia. Esta parte de sus hermanos también se encuentra en Mateo capítulo 12 y también en Mateo capítulo 13, donde también se menciona que Jesús no solamente tuvo hermanos, sino que también tuvo hermanas. Así que María sí tuvo más hijos después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos, ¿verdad?, pues, que enseñan o ciertas doctrinas que establecen a que María fue virgen, ¿verdad?, pues, perpetuamente. Esta enseñanza no se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué hacen con pasajes como estos donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús? Bueno, lo que muchos han hecho es, han hecho un intento de explicar de una manera incorrecta estas referencias, una vez más, a los hermanos y hermanas de Jesús. Algunos han tratado de decir que hermanos aquí se está refiriendo más que todo a parientes lejanos, no a, una vez más, a los hermanos de Jesús. Otros, ¿verdad?, pues, quieren hacer de la palabra hermanos aquí que significa primos, primos, ¿verdad?, pero la palabra que aparece aquí es adelfos, que significa hermano en el texto griego. Ahora, en el primer siglo, durante el tiempo de los cuatro registros del Evangelio y las cartas de los apóstoles, esas tres palabras, hermano, pariente y primo, estaban disponibles. La palabra griega para hermanos es adelfos, la palabra griega para parientes es súngenes, y la palabra griega para primos es anepsios, anepsios. Así que, estas tres palabras estaban disponibles. Los autores de la Biblia nunca utilizaron anepsios, primos, o zúngenes, parientes, para referirse a los familiares de Jesús. Se refirieron, ¿verdad?, pues, como adelfoi, o adelfoi, perdón, en el plural, que significa hermanos. Así que, María sí tuvo más hijos e hijas que vinieron a ser hermanos, ¿verdad?, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Jesús tuvo una familia, y una vez más, la palabra de Dios lo deja muy en claro, ¿verdad?, pues, cuando se trata de esto. Ahora, número tres, vemos a Jesús, ¿verdad?, pues, aquí en el Evangelio, según Juan, vemos a aquel como el que posee celo por la casa de Dios, por el templo de Dios. De los versículos trece en adelante, podemos observar cómo Jesús purifica el templo. Y se cree que esto lo llevó a cabo Jesús por lo menos dos veces durante su ministerio, al principio y casi al final de su ministerio. Entonces, vemos a Jesús como aquel que una vez más tiene celo por la casa de Dios, por el templo de Dios. Dice aquí, pues, en el versículo trece en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitar de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora note, como Jesús una vez más, posee un celo, un celo piadoso, un celo noble, un gran celo por las cosas de Dios, por las cosas que pertenecen a Dios. En el templo se ofrecían esos sacrificios conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios. Y las personas habían hecho de todo esto un mercado. Los otros evangelistas mencionan una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Entonces vemos a Jesús teniendo celo por las cosas de Dios. Hermanos, este es el celo que deberíamos de tener usted y yo respecto a las cosas de Dios. Debemos de tener celo porque otros lleven a cabo la voluntad del Señor, porque otros le den la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Debemos de tener celo por nuestro propio templo, que es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 al 20. Debemos de tener ese celo por nuestra vida para presentarla como un sacrificio vivo a nuestro Padre Celestial. Por preocuparnos de que el pecado no manche nuestras vidas. Debemos de tener ese celo que Jesús tenía. Y vemos aquí una vez más a Jesús purificando, limpiando este templo para que no se siga contaminando. Y él menciona que una vez más tenía ese celo, ese respeto por las cosas de Dios. Y es el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Una referencia a Salmo 69 y verso 9. Y los judíos una vez más se enojaron cuando Jesús hizo esto. Estos judíos debieron de haber sentido ese celo y no permitir que estos cambistas y todo lo que habían hecho en cuanto a convertir la casa de Dios en mercado o en cueva de ladrones sucediera. Ellos debían de haber tenido ese celo para no permitir que esas cosas estuvieran ahí presentes. Pero bueno, no todos van a tener celo por las cosas de Dios. ¿Qué acerca de usted, mi amado hermano, hermana? ¿Tiene usted celo por las cosas de Dios? ¿Tiene usted celo por la palabra de Dios? ¿Por una vida fiel delante de Dios? Y espero en el Señor que su respuesta sea así. Pero también vemos a Jesús en esta ocasión como aquel que profetiza su propia resurrección. Así es. Vemos a Jesús como aquel que profetiza su propia resurrección. En el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, nota las palabras de Jesús, destruí de este templo y en tres días lo levantaré. Bien, dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si se fija como Jesús está hablando de su propia resurrección. Cuando Jesús habla de destruir el templo, una vez más, está haciendo referencia a la resurrección, a lo que era su muerte, sepultura y resurrección. Los judíos interpretaron esas palabras desde un punto de vista literal, de destruir el templo físico que en ese tiempo estaba. Entonces, ellos no entendieron, no comprendieron muy bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender estas cosas en este momento porque tenemos la revelación completa. Tenemos la historia completa y podemos considerar y examinar lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Así que vemos cómo Jesús entonces profetiza su resurrección. Usted, Dios, sabemos a través del registro de los cuatro evangelios, podemos ver cómo Jesucristo en realidad resucitó de entre los muertos al tercer día. Y este fue el centro de la predicación de los apóstoles en aquel tiempo. Proclamaron y predicaron acerca de la resurrección de entre los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, es el capítulo de la resurrección. Y ahí podemos aprender varias cosas acerca de la resurrección de Jesús, las evidencias acerca de la resurrección de Jesús y también nuestra propia resurrección hacia el futuro. Así que vemos aquí cómo Jesucristo profetiza su resurrección. Y lo que Él profetizó, lo que Él profetizó, se cumplió. Todo lo que Jesús dijo que iba a suceder, se cumplió. Jesús profetizó la negación por parte de Pedro. Una vez más, se cumplió. Jesús profetizó muchas cosas. Jesús profetizó que iba a ser crucificado, que iba a ser levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Profetizó muchas cosas, las cuales se cumplieron una vez más durante su vida. Así que esa es otra prueba de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo también, de cómo Él conoce las cosas que van a suceder hacia el futuro. Recuerde que también profetas, una vez más, profetizaron acerca del futuro. Y esto no significa que ellos fueron Deidad. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien profesó ser el Hijo de Dios y aceptó ese reconocimiento, una vez más, es el que profetiza aquí su resurrección. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Usted puede leer en Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y en el Evangelio de Juan capítulo 20. Y ahí se registra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen en la resurrección, pero ahí el texto establece con mucha claridad que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y gloria a Dios por ello, mis amados hermanos, que Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora usted y yo tenemos la esperanza de vida eterna, de poder resucitar también en el día final y poder estar con nuestro Padre Celestial en el cielo. Y finalmente, pues, podemos ver aquí en los versículos 24 y 25, cómo Jesús es aquel que conoce todas las cosas. Y conoce todas las cosas, dice el texto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, note, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que, pues, podemos una vez más ver a Jesús como aquel que conoce todas las cosas. Recuerde que en la lección de la semana pasada hablábamos acerca de Natanael y de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Jesús nos conoce mejor que nadie. Jesús habló acerca del carácter fiel de Natanael. Él es el que nos conoce muy bien. Bueno, en este capítulo 2, 24 y 25, vemos a Jesús como aquel que posee también, verdad, pues, este atributo como el atributo de Dios. Dios conoce todas las cosas. Jesús también conoce todas las cosas. El Espíritu Santo también conoce todas las cosas. La Deidad tiene ese poder para ser omnipresente, omnisapiente, en fin, y omnipotente. Todos estos atributos están también en nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía necesidad de que nadie le hablara de hombre o le diera información acerca del hombre porque él sabía exactamente lo que había en el corazón del hombre. Él conoce, Jesús conoce lo que hay, lo que está en nuestra mente en este momento. Él conoce nuestros pensamientos. Así que, una vez más, por eso hay que mantener nuestra mente limpia y santa delante de Dios porque él puede ver nuestro interior, mis amados hermanos. Él conoce todas, todos nuestros pensamientos. Él conoce nuestra vida y por eso hay que vivir una vida fiel para que lo que él vea en nuestro corazón sea agradable y no desagradable. Así que, en esta lección, hermanos, hemos considerado el capítulo 2 del Evangelio de Juan brevemente y hemos visto cómo Jesús es el maestro sobre la calidad. Jesús es el que tiene familia terrenal. Jesús es el que posee celo por las cosas de Dios, por la casa de Dios, por el templo de Dios. Jesús es el que profetiza su resurrección y Jesús es el que sabe todas las cosas. Así que, eso es lo que podemos aprender acerca de Jesús en el capítulo 2 del Evangelio según Juan. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios mediante, en la próxima semana, en el programa número 75, Si Dios nos presta vida, estaremos considerando el capítulo 3 del Evangelio de Juan y aprenderemos algunas cosas acerca de la vida de Jesús para seguir conociendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Así que, les recuerdo una vez más, si usted vive cerca aquí de la ciudad de Bedford, Hurts o Euless, aquí en el estado de Texas, o cerquita de Fort Worth o cerquita de Dallas, la Iglesia de Cristo de Brown Trail o en la calle Brown Trail, estamos localizados en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Si usted anda en busca de una congregación, se ha movido a esta área y anda buscando una Iglesia de Cristo, bueno, denos la oportunidad de conocerle y poder compartir con usted la palabra de nuestro Padre Celestial. Nos reunimos todos los domingos de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 de la tarde y los miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestro estudio bíblico. Así que, esperamos contar con su apoyo y pues con su asistencia cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Si usted también es un visitante, le animamos a que por favor considera acompañarnos y así juntos poder estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Visite nuestra página web www.btidc.org También puede mandarnos un correo electrónico a btsop2004.gmail.com También puede usar el email de Yahoo, laverdadenamor.yahoo.com Así que, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Siempre es para mí un gran privilegio poder escuchar de hermanos que están al tanto de estas lecciones. Muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar esta lección y estudiarla con Biblia abierta. Dios me los bendiga en gran manera, mis amados hermanos. Y si Dios nos permite vida, nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio del Evangelio según Juan. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. El mensaje, el mensaje, vamos pueblo a proclamar Recordando que la Biblia con de nuevo hay que citar Mucha Biblia, mucha Biblia Dicen unos no queremos Sin embargo nuestro Padre Nos anima que la usemos Cuando hables el mensaje Asegúrate de usar La palabra que con gozo Nos presenta la verdad Las doctrinas y opiniones De los hombres desechar Porque Dios nos manda Porque Dios nos manda hermanos Nuestra Biblia a citar Por lo tanto mi hermano Que predicas con amor Asegúrate que sea A Dios que hable en tu sermón A Dios que hable en tu sermón